Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo mi comprita de Mercadona. Lo que ocurre es que quiero que me perdonéis porque no voy a poner mi cara hoy. No voy a salir. La verdad es que yo cuando salgo a la calle y vengo después de haber comprado y todo eso, prácticamente cada día me tengo que meter en la cama porque tengo problemas de espalda y no puedo estar mucho tiempo de pie. Entonces he venido con una cara un poquito así que no me apetece mucho que me veáis porque no me encuentro así muy bien, pero vamos, que como lo principal es el contenido de la compra, pues no pasa nada porque hoy no os enseño mi carita, ¿vale? O mi careto. En primer lugar he comprado yogur. Yogur líquido, ¿vale? De frutas del bosque. Yo no lo puedo tomar porque soy intolerante a la lactosa, pero se lo bebe mi marido. Ha costado 1,85. Ajonjol y sésamo que me ha costado 0,95. Para los yogures, para las ensaladas. Perdonad el movimiento de la cámara. En fin. También, gátil del huesado. ¿Veis? Gátil sin hueso. 350 gramos. Fuente natural de fibra. De la marca Hacendado. Y este me ha costado 2,34. Hay que comer fibra, que es muy buena. Pan de soja. Está aquí. 6 unidades. Y vamos a ver qué tal me sienta. Lo digo lo mismo porque como soy intolerante a la lactosa, tengo que buscar cosas alternativas. 1,30 me ha costado. Estevia granulado. 2,96. No, perdón. Estevia granulado. 2,96. 200 gramos. Esto cunde mucho porque como hay que echar muy poquito. Bueno. El cóctel para ensaladas. Combinado de frutos secos. 150 gramos. Y me ha costado 1,99. Una barrita de pan. Normal. Pan de aceite de oliva. Esto me ha costado 50 centímetros. Una bolsita de almendras natural. Me gusta así, natural. Fuente de fósforo. Hoy me he decidido a comprar mucho alimento sano. 2,80 me ha costado. Un que, un que, un que, un que, un que, un que, un que. Ah, yogures de soja. Bien. Bueno, esto sí lo suelo utilizar. Esto sí lo suelo utilizar porque es los yogures que puedo tomar. Que no me perjudiquen. Vale. Esto me ha costado 1,19. Pavo. Cerizo de pavo. Sin gluten. 150 gramos. De la marca Hacendado. Y me ha costado 1,89. Masa filo. Que os voy a hacer una receta. Para hojaldres, dulces y salados. Esta masa filo se utiliza para hacer... Yo lo utilizo para hacer de estos... Rollitos de primavera. Que los hago... Que me gusta hacerlos yo. No me gusta congelados ni nada de eso. Pues prepararé la receta y les enseñaré. La masa filo ha sido 1,85. Después lomo de pavo también. Lomo de pavo. 1,89. Fuente de proteínas. 100 gramos. Sin gluten. A ver. Chorizo de pavo también. Lo mismo. No, este es salchichón. Salchichón de pavo. Lo mismo. Sin gluten. 150 gramos. Este ha costado 0... O sea, 99 céntimos. Después están los huevos... XL. Me gustan grandecitos. Me gustan grandecitos. Categoría... Súper grandes. XL. Pues me han costado... 2,29. La salsa agridulce. La salsa agridulce para los rositos de primavera. Sin gluten. Deliciosa. Salsa agridulce. Deliciosa con arroces, fritos, carnes y pescados. Uy, que se me cae. 350 gramos. Y me ha costado... 99 céntimos también. Pimienta negra... Pimienta negra... Molida... Que se me había acabado. Pimienta negra molida... 69 céntimos. Tomate seco. 100% natural. De origen español. Bueno, esto... Me ha costado... 1,79. Es que voy a hacer otra receta también para... Para envasar... De tomate al natural. Para cuando hagáis macarrones... Arroces... Y es una forma más... Sana de comer. Pero vamos... Yo mostraré la receta. Y si os gusta, la hacéis. Y si no, pues... Tomate seco. Filetes de merluza sin piel. Filetes de merluza sin piel. Me han costado... 3,95. Este lado cocido con salsa aronesa. Luego otro día también os mostraré la receta. Un pollo entero troceado. Este me ha costado... 3,47. Porque ha pesado... 1,157 gramos. El precio total... 3,49. Que lo voy a preparar ahora mismo... Frito al ajillo. Esa es una receta sencilla. Hay el salvado de avena. El salvado de avena. Que os voy a hacer unas tortitas... Para desayuno y cena. Pues muy... Eso, muy naturales. Muy naturales. Y espero que os guste. Y necesitaba el salvado de avena. Luego falta... Que no lo veo por aquí. Ah, sí. Las moras. 1,50. Para picarlas con el yogur de soja. Me pone origen... Portugal. 125 gramos. 1,50 como os he dicho. Y los rabanitos. Me encantan. También. Acompañado con una ensalada. O con un plato de judías... ¿De judías blancas? El típico... Yo no sé, potaje del pueblo. Pelas unos rabanitos. Te lo vas comiendo junto con los... Con las cucharadas de la comida. Claro está. Y... Y está riquísimo. Y este me ha costado... 1,10. ¿Vale? Bueno, pues hasta hoy... Hasta aquí llega mi compra de hoy. Y nada... Disculpar... El desorden... No mostraros... Mi cara, pero... El próximo día, ¿vale? Bueno... Un besito... Y espero que os haya gustado mi compra. Voy a darme... Así.